El desarrollo de las tecnologías, de la información y las comunicaciones permite que incluso estéticamente podamos dar lecciones. Ese tiene que ser el planteamiento, de decir, no, no, hacemos cosas más divertidas, más entretenidas, más rigurosas, más serias que lo que están haciendo los medios de comunicación convencionales. Pablo Iglesias, la tuerca, eta forra patxezola saldi politico en orkezlea izate agatik egin zenez agon. Azken aldean, Federico Jiménez Lo Santos bezalako pertsonaiekin borrokan ikusi dugu Interekonomia eta La Sextako tertulietan. Komite Internacionalistak taldearen eskutik itzaldia eman zuen gurean. Bilbon elkarrezketatudugu. Que un producto audiovisual funcione no está reñido con la rigurosidad y con el valor de tratar temas que otros no se atreven a tratar. El programa sobre ETA es el que más reproducciones tiene, casi 30.000, porque nos atrevimos a tratar con un estilo diferente, un tema que es tabú desde los dos lados. Habíamos invitado al Partido Popular y nos hicieron estar, habíamos invitado a la izquierda a Berchale y no quiso estar. Que ahí estamos muy orgullosos de haber demostrado que la televisión no tiene por qué ser necesariamente la banalización de los asuntos importantes. Yo no creo en la neutralidad, no se puede ser neutral cuando se analiza políticamente, pero sí creo en la rigurosidad de los argumentos. Cuando tú dices, tomando la letra de los chicos del Madrid, la marca España es un padre de familia buscando en la basura. Tú ya estás poniendo el titular que llega a muchísima gente y a partir de ahí puedes hablar de los datos de redistribución del PIB. Tú juegas con un lenguaje que sirva para llegar a la gente, simplificar cosas que son complejas a la hora de trazar los puntos de partida y después tratar de ser riguroso desarrollándola. O sea, no se trata como de que hables a la gente como si fuera idiota, sino que seas capaz de que tu discurso construya mayorías, que es una de las grandes lecciones de las fuerzas contrahegemónicas latinoamericanas. Yo alucino cuando en muchísimos programas se me acercan después trabajadores que están en sonido, en cámaras, en no sé qué, y me dicen, tío, muy bien, sigue dándoles caña. Y no son necesariamente gente de izquierdas, son gente que se ve identificada por un discurso que está hablando de su realidad y de ellos y yo creo que esto es crucial. Hasta en intereconomía. Hasta en intereconomía, eso me ha ocurrido en intereconomía. Que algunos solo trabajen por dinero no quiere decir que sean objetivos o neutrales, quiere decir que solo trabajan por dinero y todos los medios de comunicación tienen una línea editorial. Ese no es el problema de la legitimidad, el problema es cuando esa línea la marca un propietario que defiende sus intereses privados. Si la información debe ser un derecho, como la salud, como la educación, porque buena parte de los medios de comunicación sirven a los intereses privados patrimoniales de un señor que es el propietario de algo que sirve para informar, de algo que comercia y maneja con un bien público. Eso es lo que hay que decir. O sea, no que los medios tienen que ser objetivos, lo que hay que decir es que los medios tienen que ser públicos y servir a intereses públicos. Que el problema de la libertad de expresión aparece cuando los medios de comunicación pueden estar en manos privadas, como ocurre con la educación, como ocurre con la sanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!